A que nadie conoce, ni yo pretendo que conozca, ni el aspecto, ni el nombre que tiene el nombre del presidente del gobierno, el nombre del presidente de Valencia, el señor que cobraba el bono térmico y que después utilizaban como argumento para acosar al vicepresidente de la comunidad. Yo no sé cómo se llaman, ni qué aspecto tienen los familiares de nadie, ni me importa. Yo estoy aquí para debatir y demostrarle a los ciudadanos que nuestra política es mejor que la suya. No estoy para rinconar al que discrepa o al que tiene otra forma de ver la vida. Por eso estas elecciones son muy importantes, porque esa forma de viciar censos, de acosar y de imponer está llegando a todos los rincones.